En el morro roso, soy un pelote cabrio, también me gusta Salomé, y su nombre es Andrés. Y me gusta Pepa, me gusta Cristana, Rodríguez, Sonia, Susana, también su hermana, y hasta hoy es su madre. Por quien me gusta Marimil, Su marido está aquí. Todo el sol, yo tomo en tus pies mucho más mezquita. Me toco el luz, me toco el luz, me toco el luz en realidad, es lo más amarillo que ocurre. Y es que estoy salido, es que está salido, más que el pico de un quesito, más que el pico de un quesito, al menos siempre nos queda el luz. Y es que estoy salido, más que el pico de un quesito, 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 más que el pico de un quesito. prepampaneante fulgurante no me hagan nada fulgurante Freddy, ayúdame que tiene más vocabulario este hombre abril dulce con el sabor de salmuera con un toque de pepinillos en vinagre con un toque de primavera que te chorrea con la comisura de los labios me pones un flan capuchino bueno, digo arran... digamos una cosa digo arranadas en chino y yo las traduzco a la española cuando me arruinco y atengo mis labios a los tuyos está claro que por estatura no me puedo estar comiéndome la boca así que me refiero a esos otros labios que chorrea la del otro día tenía un coño así de largo así de largo y así de gordo eso no es un coño eso es una polla creo que es más caliente que uals que uals que